No sé por qué tengo nervios de grabar este video. No sé por qué es uno de los videos que como que me siento media nerviosa en grabar. Es la primera vez que me siento así. Pero le pido a Dios que me use, que me saque las palabras que tengo que decir para que ustedes entiendan el gran amor que es Dios, la fe y la lealtad que es vivir con Dios. Entonces le pido a él que me use en este video. Que me use y que me dé las palabras correctas para transmitir en este video. Y para que todos ustedes que lo estén viendo sientan el amor de nuestro Dios. Entonces ya diciendo eso hay que empezar este video. Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Así como vamos, todo es en la una, en la gloria de Dios que vamos creciendo aquí en este canal. Es un sueño para mí que vamos creciendo todos los días. Vamos subiendo más y más en números. Pero todo se lo debo a Dios y todo se lo debo a ustedes. Porque sin ustedes yo no estaría donde estoy el día de hoy. Y como siempre les digo, muchas, muchas gracias de todo corazón por darle click a ese botoncito rojo que dice suscríbete. Porque nadie los obliga a suscribirse y ustedes están haciendo una decisión en suscribirse. Algo de mí les gusta, algo de mi canal les gusta. Y les doy las gracias por decidir apuchar ese botoncito. El día de hoy, como ven por el título, les voy a estar platicando en cómo Dios trabajó en mí cuando estaba pasando por el accidente, la muerte de mi esposo. Cómo Dios trabajó en mí en esos días y todavía sigue trabajando en mí hasta ahorita. Este es un video que lo voy a hablar de corazón. No tengo nada apuntado. Yo siempre que hago videos así, no me gusta como apuntar. Me gusta hablar del corazón y lo que salga, eso es lo que yo quiero que se vea en el video. No me gusta estar apuntando. No me gusta tener como un rol. Esto es lo que voy a decir a este punto. No me gusta hablar del corazón y así va a ser ese video. Ojalá que se entienda o que llegue el mensaje a ustedes. Tengo mi cafecito porque son como las 12 de la tarde y yo hasta ahorita me estaba levantando como a las 10 y algo me levanté. Pero sí estamos tomando café. Entonces hay que empezar. Muchos de ustedes saben o muchos de ustedes vinieron a mi canal por el video del fallecimiento de mi esposo. Si todavía no he visto ese video se los voy a dejar por aquí. Pero yo sé que muchos de ustedes así me encontraron por ese video. Y cuando mi esposo falleció en mi familia nunca habíamos pasado por una muerte. Nunca habíamos experimentado. Matías está aquí. Miren. Nunca habíamos experimentado una muerte en la familia. No sabíamos cómo íbamos a reaccionar. No sabíamos cómo íbamos a hacerle. Entonces yo así estaba. No sabía. Yo nunca había experimentado una muerte en mi familia. No sabía cómo iba a reaccionar yo a estar en esa situación. Entonces el día que mi esposo se accidentó, como ustedes saben, yo no me di cuenta hasta el día siguiente. Porque no me podían contactar. No tenían mi número correcto de teléfono. Entonces yo no sabía. Cuando a mí me dijeron que él estaba accidentado, lo primero que hice yo, de verdad, familia Spanglish, esto es muy verdadero. Lo primero que hice yo fue llamar a mi pastor de la iglesia. Y cuando yo le hablé a él, le dije, necesito que se pongan a orar. Necesito como una cadena de oración. Y porque pues mi esposo se había fallecido. Mi esposo había tenido un accidente y está, no sé cómo está. Entonces eso fue lo primero que yo hice. Llamé a mi pastor y toda la iglesia se puso a orar por él. Desde ese momento, desde el principio del accidente de mi esposo, todos se pusieron a orar por él. Cuando yo llegué al hospital y lo vi a él, estaba triste porque yo sabía pues que no se miraban bien las cosas. No me tomen mal. Yo tenía fe. Yo sé que Dios es el Dios de los milagros. Yo sé que Dios es el Dios de las cosas imposibles. Dios es el de lo imposible. Yo sé eso. Pero yo sé que también por ser creyente no significa que siempre Dios va a ser un milagro. Dios, solo porque somos creyentes de Dios, no significa que no vamos a sufrir en la vida. No significa que vamos a perder seres queridos. Es ahí donde Dios nos está dando como el test para ver si somos fieles creyentes de él y para ver si sí vamos a seguir en sus pasos, en seguir creyendo en él, en seguir confiando en él. Y por eso Dios nos pone en esa situación. Como les digo, esa fue la primera vez que yo estuve en una situación así. Entonces yo no sabía cómo voy a reaccionar. Y cuando yo entré a ese cuarto y vi a mi esposo como estaba, desde que yo pisé ese cuarto en el ICU, una paz entró en mí que no lo podía explicar. Yo soy una persona muy llorona, familia Spenglish. Para todo lloro. Yo no me puedo expresar mis sentimientos porque yo empiezo a llorar. Entonces yo pensaba que si yo en algún día iba a estar en una situación así, iba a llorar y llorar y llorar. Me iba a decaer, me iba a deprimir y todo eso. Pero desde que yo pisé ese cuarto, yo tuve una paz que no la pude explicar. Una paz que hasta mis pastores de la iglesia la vieron en mí. Entonces, todo sucedió. Estábamos allí. Yo iba al hospital desde la mañanita. Desde que yo me levantaba, me iba al hospital. Y me estaba ahí toda la noche hasta que me tenía que ir. Yo creo que ya venían siendo como las 12 de la madrugada y yo me iba a mi casa. Entonces yo siempre estaba allí todo el día. Entonces yo cuando estaba allí, familia Spenglish, siempre tenía alabanzas tocando todo el tiempo que yo estaba en ese cuarto. Yo estaba alabando a Dios. Yo le cantaba a Dios. Yo le cantaba a la barba. Yo siempre tenía música de alabanza y siempre estaba orando. Y le doy gracias a Dios por mi tía porque mi tía estuvo conmigo a todo momento. Ella estuvo conmigo desde principio al final de todo el proceso de la barba. Ella estuvo conmigo. Y siempre le voy a agradecer porque ella no tenía que estar ahí conmigo y ella estuvo ahí conmigo todo el tiempo. Mi tía me decía a mí, tú le tienes que orar a Dios. Dile a Dios que si te va a dejar a tu esposo, que te lo deje como él estaba. No que te lo deje en un estado de vegetal. No que te lo deje así malo. Que te lo deje como él estaba. Entonces eso es lo que yo le oraba a Dios. Y le decía a Dios, si tú me vas a dejar a mi esposo aquí en este mundo, déjamelo como estaba. Si no, llévatelo. No sé si eso se ve mal. No sé si lo van a tomar mal ustedes. Pero yo le oraba eso a Dios. En toda esa semana que yo estuve en el hospital, mucha gente de la iglesia vino a orar por mi esposo. Mis pastores hicieron el viaje de dos horas para ir a orar por él. Y desde que entró mi pastor al cuarto, todos nos metimos ahí y pedimos como unos minutos y todos nos metimos ahí. Estábamos orando, orando, llorando, llorando por él. Una amiga mía, su suegra llegó, también oró por él. Otros pastores llegaron y oraron por él. Dios estaba ahí en ese cuarto porque ese era como el centro de nosotros. Hay que orarle a Dios. Se hicieron cadenas de ayuno. No, yo no comía porque yo ayunaba para que Dios hiciera el milagro para traerme a mi esposo de regreso. Entonces, cuando mi pastor estaba orando por él, él me dijo, yo siento que él ya se fue con Dios. Y yo ya sabía, yo ya sabía, yo sentía eso, que mi esposo ya no estaba ahí. A él lo tenían ahí porque, pues por los órganos y todo eso. Pero yo también sentía igual. Y mi pastor me dijo a mí, yo siento que él ya no está aquí. Cuando yo estaba en esa unidad de ICU, era una depresión que se sentía, familia Spenglish, la gente llorando y todo eso. Y yo caminaba como con una paz. Y les digo, es una paz que yo no sé cómo explicar. Caminaba, cuando llegaron mis pastores, como que ellos me vieron y dijeron, wow, te ves muy en paz. Y yo les dije, ya, yo siento paz en mi corazón. Porque lo que Dios quiera, yo voy a estar bien con la decisión que él ponga. Si él me lo quiere dejar, yo lo aceptaré. Y gloria a Dios, si hace el milagro. Pero, si se lo lleva, también gloria a Dios que se lo lleva. Porque mi corazón estaba en paz. Porque yo sabía que la barba había aceptado a Dios en su corazón. Yo sabía que la barba sabía quién era Dios. Aunque él tenía sus sufrimientos, sus batallas en la vida, él sabía quién era Dios y siempre volvía a Dios. Entonces, yo estaba en paz. Una noche que estuve allí, estaba, le pedí a la enfermera que no dejara entrar a nadie al cuarto. Porque todos los días llegaba bien mucha gente a ver a la barba. Porque la barba era una persona bien conocida. Tenía mucha familia. Las familias mexicanas son grandes. Entonces, él tenía mucha, mucha familia. Entonces, todos los días llegaba gente a visitarlo. Los del trabajo, familia, amigos. Todos llegaban a verlos. Entonces, una noche, como que mi corazón yo sentí y le dije a la enfermera. Ya no dejes entrar a nadie a verlo. Quiero estar sola. Quiero estar sola con él. Entonces, en esa noche, yo tenía alabanzas tocando. Y yo estaba como cantando, estaba cantando. Y estaba sentada en una silla allí. Y de repente empecé a sentir como calofríos. Mi cuerpo empezó a temblar. Y yo nunca, yo crecí cristiana desde el nacimiento. Yo he sido cristiana, he ido a la iglesia, todo eso. Yo nunca había experimentado sentir el Espíritu Santo. Yo creo que así se dice. Yo creo que así se dice. Y yo pienso que esa noche yo lo sentí porque mi cuerpo empezó a temblar. Empecé a sentir calofríos. Sentí una paz en mí. Y es algo que nunca se me va a olvidar. Algo que todos los días lo pienso porque como en ese momento Dios quiso que yo sintiera eso. Como en ese momento que yo estaba pasando por lo más difícil en mi vida, a ese momento. Porque eso fue lo más difícil que yo he pasado en toda mi vida. Él quiso que yo sintiera eso a ese momento. Como que él quería que yo supiera que él estaba ahí conmigo a cada paso. Entonces, sí, esa noche nunca se me va a olvidar porque yo estaba yo solita. No estaba nadie y ni mi tía ni nadie. Estaba yo solita con la barba en ese cuarto. Y yo empecé a sentir esas cosas. Y pues de ahí ya ustedes saben, él falleció y todo. Entonces, cuando tuvimos su servicio de celebración de vida. Como que el pastor miraba como yo era, tenía tanta, tanta paz en mí. Dijo que en mí se miraba a Dios. Que yo enseñaba lo que es vivir en los pasos de Dios. Y que la familia de él como que no estaban tristes. Lloraban. Sí, yo lloraba. Yo tenía mis puntos que lloraba, pero también lloraba, reía. Y le daba gracias a Dios por la vida que le dio a Reggie. Pero yo sé que algún día lo voy a volver a ver. Y eso es como mi felicidad mía. Porque yo sé que algún día voy a volver a ver a la barba. Y ese día yo decidí hacerle la barba. Yo no sé, este video va a estar por todos lados. Pero yo le decidí hacerle la barba un servicio cristiano. Porque eso era lo que éramos nosotros. Su familia de él es católica. Entonces los católicos como que tienen otra creencia en cómo hacer sus cosas cuando la gente se muere. Yo sé que le rezan el rosario. Y tienen como sus días de eso. Pero nosotros lo hacemos diferente. Nosotros como que celebramos la vida de la persona que ya falleció. Le celebramos. Estamos contentos. Porque nosotros creemos que un día vamos a volver a ver a esa persona. Eso es lo que nosotros sabemos. Eso es lo que nosotros sabemos y vivimos. Aunque la persona no esté con nosotros en este mundo. Sabemos que allá en los cielos los vamos a volver a ver. Entonces cuando se terminó todo el servicio. Toda la celebración de la barba. Se me acercó mi suegra y me dijo. Siento una paz en mí porque sé que voy a volver a ver a mi hijo. La sé. Yo nunca sabía que lo iba a volver a ver. La sé. Porque es la primera vez que alguien me dice que lo voy a volver a ver. Y yo siento paz en eso. Yo ya me había ido de la iglesia. Y mi pastora me llamó y me dijo que ella se metió al cuarto donde estaban todas las hermanas. Y pidió que oraran por ella. Porque como que necesitaban que oraran por ella. Entonces ella siempre me dijo. Siempre me dice. Que ella siente paz porque sabe que lo va a volver a ver. Algún día vamos a ver a esa persona. Aunque suframos todos los días. En no tenernos aquí físicamente. Sabemos que ellos están con nosotros. Y sabemos que algún día lo vamos a volver a ver. Como yo digo, digo yo, nunca se nos va a olvidar a esa persona. Nunca vamos a dejar ningún día de empezar en ellos. Pero vamos a saber cómo vivir sin ellos estar aquí. Pero siempre están ellos como en nuestro corazón. Entonces si Dios en esos momentos me dio una paz. Que yo no sabía que yo podía sentir tanta paz. Porque como yo les digo, yo soy una persona muy chillona. Y para todo lloro. Y nunca había estado yo como en una situación donde yo me miraba sola ya en la vida. Aunque tenga yo mis padres y todo eso, yo estoy sola en la vida. Ellos tienen su vida. Y tienen que cuidar de su vida. Y yo tengo la mí. Y tengo que aprender a hacer las cosas solas. Y nunca sentí miedo. Nunca sentí miedo en estar sola. Como que nunca dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Como que se me prendió una luz. Y como que me dijo, ok Anaís. Ahora tú estás sola con tus hijos. Mamá. Y yo voy a estar aquí contigo. Eso es lo que yo siento. Yo siento una paz todos los días de mi vida. Sé que Dios está conmigo. Así que no me va a abandonar. Yo sé que a veces tengo mis momentos. Donde no sé cómo voy a hacer las cosas. A veces no sé cómo voy a pagar un bill. No sé cómo voy a pagar esto. No sé cómo voy a echar gas en mi carro. Pero yo sé que Dios está allí. Dios va a proveer. A veces se siente la vida que te está apretando mucho. Pero Dios nunca nos desampara. Aunque nosotros a veces nos sentimos así. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos desampara. Y le doy gracias a Dios por esa paz que me dio esa semana. Que estuve yo en esa situación de mi vida. Y le doy gracias a Dios porque lo sentí en el momento correcto de mi vida. Y es un momento que nunca, nunca lo voy a olvidar. Y ustedes son los primeros que yo les cuento de eso. Porque mucha gente no sabe de eso. Y sí. Dios trabaja en formas misteriosas. En formas que cuando nosotros no sentimos que Él está allí. Él está allí. Y nos deja saber. Si tú dejas que Dios te hable en los momentos más difíciles. Él va a encontrar la forma. Él va a encontrar la forma en hablarte. Y dejarte saber que Él está allí. Pues sí familia Spenglish. Así fue como Dios trabajó en mí. En mi momento más difícil en la vida. En cómo Él me dio la fuerza. Me dio la paz. Y quería yo venir a compartir eso con ustedes. Ojalá que este video no estuvo por todos lados. Pero como yo les digo. Yo me siento aquí. Dejo que Dios hable. Yo dejo que mis palabras salgan y fluyan de mi corazón. Y ojalá que sí hizo sense. Que no estuvo por todos lados el video. Pero muchas gracias por estar aquí. Hasta este punto del video. Y como siempre les digo. Quedecito me los bendiga. Me los cuide. Y me los guarde. A donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones familia Spenglish. Y acuérdense que Dios los quiere. Que Dios siempre está con ustedes. A cualquier momento de su vida. Él está allí. Momentos difíciles. Momentos alegres. Momentos tristes. Momentos de depresión. Todo, todo. Todos los momentos de su vida. Dios está allí. Y Dios los ama. Y los cuida. Y son hijos de Dios. No importa en qué estado de vida estén ustedes. Cómo se sientan ustedes por dentro. Ustedes son suficientes. Son enough. Son perfectos. Están hechos en la forma perfecta de Dios. Y Dios los ama mucho. Muchas bendiciones. Y nos miramos hasta la próxima. Próximo video. Bye.